hola a todos mi nombre es charly bienvenidos a charly y sus relojes y el día de hoy les traigo un vídeo acerca de cuáles son las marcas que yo considero que son las mejores en su rango de precio entonces en este vídeo voy a traer ocho distintas marcas que cubren todos todos los rangos de precios habidos y por haber tal vez no están segmentados de una manera tan fácil como de 100 a 200 de 200 a 300 dólares si no están segmentados hasta donde yo considero que la marca da su mayor relación precio calidad y acercándonos a ese límite pues yo considero que hay una marca que ofrece algo mejor entonces más o menos por ahí va el vídeo voy a mencionar las ocho que a mí más me gustan pero esto no significa que nunca voy a comprar un reloj que no esté dentro de estas ocho simplemente que son mis favoritas pero yo soy mucho de la idea de que no me gusta repetir tanto de marca me gusta experimentar un poco y a lo mejor salirme de la rutina siempre y cuando probablemente haya cubierto estas antes entonces pues vamos a empezar la primera marca de 0 a 100 dólares indiscutiblemente es casio y también voy a mencionar allí voy a considerarlas como una sola porque híjole pues yo creo que va a estar muy fácil con el hecho de que podamos conseguir un reloj tan emblemático y tan con tanta historia con tanto significado como el casio f 91 w por alrededor de los 15 dólares yo creo que me dice muchísimo de esta marca estoy seguro que hay mucha gente a la que no le gusta tanto a lo mejor que no le gusta tanto sus modelos digitales y está bien yo creo que hay para todos pero también hay análogos y eso es algo de lo que pues mucha gente no cuenta a lo mejor no se dan cuenta entonces yo le voy a mencionar tres relojes por marca de los cuales pues me gustan y considero que son los mejores o los más representativos en este caso yo escojo el casio f 91 w que fue el primer reloj de muchas personas de muchos que están escuchando esto y puede ser tan significativo como que lo trajo tu papá o lo trajo tu abuelo incluso se los heredaron y sigue funcionando después de 10 15 20 años excelente reloj el segundo es el casio royale ese yo creo que es el reloj que tiene más características por un menor precio además de que su forma cuadrada es muy distintiva es muy cómoda en la muñeca se ofrece en brazalete y en correa de resina lo cual cambia completamente el look porque incluso cambia el color de la caja y por último el ya legendario g-shock dw 56 00 ya será muy mi opinión pero tanto el casio f 91 w como el casio royal pueden ser prescindibles al menos para mí pero el g-shock dw 56 00 definitivamente no siempre voy a tener uno en mi colección porque porque es aguantador es barato es relativamente chico para los estándares de g-shock se siente muy cómoda en la muñeca y en general pues lo aguanta todo entonces esas tres elecciones de la marca de casio y g-shock sobre cero a cien dólares y la segunda marca es seiko seiko pues ya he mencionado en un vídeo especialmente acerca de ellos que son una marca muy innovadora nunca se cansan de estar poniendo nuevas tecnologías nuevos materiales nuevos diseños a la mesa entonces es una marca de la cual jamás te vas a aburrir además de que yo pienso o yo siento que es la marca que mejor integrada verticalmente está ya que me refiero con esto a que hay relojes desde 50 dólares o incluso menos seiko de los cuales pues podemos usar y podemos disfrutar ampliamente hasta llegar a cridor que tiene relojes tal vez de 100 200 mil dólares entonces una marca que tiene desde los 50 hasta los 200 mil dólares y la gente la sigue consumiendo y la sigue viendo como una buena alternativa yo creo que es pues la mejor integración que he visto en cualquier marca y no solamente de relojes sino en cualquier cosa cualquier tipo de producto entonces cuáles son mis tres recomendaciones de 100 a 500 dólares seiko pues bueno yo creo que empezamos con el seiko snk 809 ya tengo un vídeo en el canal acerca de ese entiendo que no es para todos su tamaño de 37 milímetros estoy seguro que no les va a permitir disfrutarlo a mucha gente de muñeca amplia y yo creo que es importante mencionarlo antes de recomendarlo a todo mundo pero es un reloj muy honesto es un reloj con un diseño muy característico yo creo que cualquier reloj que a lo mejor que hayan tenido previamente de marcas de diseñadores un tommy un michael kors o algo en no se hubiera parecido absolutamente nada a ese diseño tipo flieger entonces pues me gustaría recomendar ese porque es de los de entrada y yo creo que el primer reloj automático de muchos les va a tener muy buenos recuerdos el segundo es el seiko skx es un pues es un reloj que tiene un culto tiene un culto detrás de él fabricado desde el 96 aproximadamente hasta hace yo creo que un año hasta 2018 o incluso principios del 2019 se mantuvo prácticamente igual prácticamente sin cambios entonces yo creo que da testamento a como un reloj sin algo avanzado es decir tiene un movimiento pues relativamente primitivo si lo queremos llamar así no tenía parada de segundero no tenía cuerda manual no tiene buenos brazaletes el brazalete es muy cómodo pero objetivamente pues sus sus eslabones centrales son huecos y los que vienen con correa de caucho también es malísima pero es un reloj con bastante personalidad que se ha vuelto el principal o el favorito de muchísimos aquí y además que está certificado por la norma iso como de verdad un reloj de buceo y a 200 o 250 dólares yo creo que era una gran opción o es una gran opción todavía y mi tercer mi tercer alternativa sería el seiko alpinista que empezó por ahí de los 300 350 dólares pero el día de hoy está en 500 es decir está sobre el límite que yo planteo para seiko y pues es un reloj muy característico es un reloj de montañismo entonces para empezar no hay muchos de esos tiene un color verde yo creo que bastante distintivo algo que no veo fuera de los demás o fuera de seiko perdónenme hay algunos que sí también son muy bonitos como lo hice en la lista de los verdes más bonitos pero yo creo que el alpinista tiene una serie de características que nos hace al principio no me gustaba pero hoy en día es un gusto adquirido y lo amo es uno de los relojes que más me gusta es probable que el que más me gusta de seiko de 500 a 1000 dólares yo escojo mido y por qué mido pues creo que es una de las marcas del grupo swatch que es menos queridas por nosotros los mexicanos es muy querida pero en general en el mercado global pues no la conoce mucha gente y yo creo que ofrecen algo distinto ya sea tizot o ya sea hamilton ofrecen buena calidad de armado pero pero mido ofrece más elegancia ofrece más refinamiento y yo creo que es algo más extraño de encontrar en relojes de ese calibre entonces mis tres recomendaciones son primero el mido baronchelli me encanta el mido baronchelli en específico el que trae correa de piel tiene la caja de acero inoxidable el fondo en color blanco como rugoso y el segundero en color azul entonces ese me parece un reloj bastante elegante me parece que es delgadísimo creo que por ahí de los 10 milímetros 9 milímetros algo así entonces si quieres algo elegante si quieres algo refinado el mido baronchelli es para ti el segundo es el multiford vintage hace poquito salió uno a mí me encanta el de color azul con la correa pues como caramelo se podría decir o color camello como ustedes le quieran llamar captura mucho la esencia de la marca pero llevándolo a proporciones de de hoy en día y yo creo que es un reloj muy pues está haciendo tributo a sí mismo que es algo que se da mucho en las marcas que tienen bastante historia y pues esta ya tiene 101 años entonces yo creo que es uno de los relojes más bonitos además algo característico de los omega son como que los brazos del reloj como que se van volteando por así decirlo y este este en específico este mido multiford vintage trae esos brazos también entonces me pareció algo interesante y por último el ocean star de titanio este es uno de los relojes de buceo pues yo creo que más sobrios normalmente los de buceo pues tienden a ser grandes tienden a ser o tener colores un poco más fosforescentes o algo el el mido ocean star no tanto pero en específico la versión de titanio yo creo que es de los mejores valores calidad precio es decir un un reloj con movimiento suizo con caja y brazalete hecho de titanio con incluso tiene una extensión de de buceo ahí en en el broche en general es un relojazo y por ahí de los que les gusta mil dólares un poquito menos 900 dólares cuesta ese reloj yo creo que te estás llevando un super paquete la cuarta marca que es de mil a dos mil quinientos dólares es oris y del uno al cuatro yo puedo hablar por experiencia propia tengo un casi un g-shirt consejo un mido y un oris y el oris en este rango de precios yo creo que ofrece una calidad de armado la cual no obtienes prácticamente en ninguna otra marca entonces por eso oris me encanta además de que tiene como que una vibra muy honesta una vibra muy como les digo tenían un eslogan que estos son los relojes de lujo o los relojes para gente real es decir así como que pues no toda la gente puede gastar 15 mil dólares en un rolex entonces yo creo que esta es una marca que ofrece acabados ofrece calidad similar obviamente no al mismo nivel pero similar a esas marcas de lujo que todos conocemos y a un precio que si nos esforzamos un poquito y dejamos de gastar a lo mejor en tantos relojes pequeños podemos ahorrar para uno oris que nos dure toda la vida y admirarlo entonces los tres modelos que voy a mostrar el primero es el big pointer date este me encanta en el color vino este pues tiene un diseño totalmente inspirado en sus relojes vintage me encanta la complicación de que la fecha sea con un con una manecilla se me hace más bonito que a que tenga pues hay recortada la esfera para tener el fechador normal entonces ese es uno de los más más bonitos además de que hay múltiplos colores pero escojo el vino porque es algo fuera de lo común como segundo pongo el oris aquis y ese en mi opinión ese me costó 1500 dólares pues es el mejor diver que puedes obtener por el precio si quieres algo de características sólidas bien hechas de características de que si vas a bucear con él o si lo quieres más seriamente entonces me encanta si pudiera poner uno pues sería el verde porque es el color a lo mejor que más llama la atención yo no lo compré porque creo que no es tan versátil pero yo creo que pondría ese y por último pongo el oris diver 65 o 65 aquí nos vamos un poquito menos por la temática de calidad y de que de verdad lo voy a usar para el buceo sino que nos traemos el diseño que teníamos antes por esos 65 pues un diseño vintage traducido a como si fuera un diver de ese tiempo tiene cristales de zafiro abombados tiene pues un cierto estilo en inglés se llama riveted no sé cómo se dice en español de brazalete tiene varias características muy bonitas solamente tiene 100 metros de resistencia al agua entonces no es para bucear pero este es uno de los relojes tal vez podría ser que este no tiene tanta buena calidad relación precio calidad pero ofrece más estética ofrece más lo que es oris su visión o su diseño entonces pues me gusta mucho ese reloj y la quinta marca de 2500 a 4500 dólares es tudor yo creo que tudor vino a ocuparse del sitio que tenía anteriormente rolex como relojes sólidos relojes con una manufactura impecable pero pues para ser usados para el propósito para el que fueron diseñados simplemente que no sean tanto un lujo sino que sean una herramienta pero con una pues manufactura como les vengo diciendo impecable entonces tengo tres modelos que me gustan mucho primero el black bay 36 este es de 36 milímetros lo comparo mucho contra el rolex explorer 1 también de 36 milímetros yo creo que es un reloj más tirándole a lo formal pero me gusta la luminosidad como si fuera de diver es uno de los relojes más versátiles que tiene la marca y con un tamaño de 36 milímetros yo creo que es pues discreto es fácil de combinar con cualquier correa puede caber en cualquier entorno entonces ese me encanta como segundo voy a poner el black bay 58 es de la misma línea pero este sí es de buceo este también está inspirado en lo vintage me encantan los marcadores y las manecillas en dorado o como en oro rosa y simplemente el cristal abombado el cristal se llama como que box como encajonado se podría decir de zafiro está excelente tiene una acción muy muy fácil de girar el bisel simplemente un reloj impecable y nos vamos al tudor pelagos ese es el tudor que compararía yo por ejemplo con un orizacuis que está de verdad diseñado para la función y si vas a bucear seriamente pues probablemente el pelagos que está hecho totalmente de titanio para ser más ligero que tiene una esfera mate y con marcadores más grandes con super luminosa pues yo que va a ser tu mejor opción de 4500 a 6000 dólares yo pondría definitivamente a omega sin lugar a dudas porque porque es una marca pues de las que más tiene historia de esta lista de las que más innovaciones tecnológicas tiene al día de hoy y en sus en sus primeros años también ellos estaban siempre a la vanguardia en cuestión de movimientos en cuestión de precisión en cuestión de todo omega siempre llevaba la batuta anteriormente hasta que pues poco a poco algunas marcas le fueron robando nombre pero yo creo que al día de hoy es de los principales jugadores de los suizos entonces pues omega sin duda omega mis tres recomendaciones son para empezar el que yo quiero que sea mi próximo reloj en uno dos tres años quien sabe cuándo pero lo voy a conseguir es el omega speedmaster el primer reloj en la luna no hay mucho que hablar al respecto es un movimiento mecánico solamente de cuerda no es automático cronógrafo 42 milímetros su diseño no ha cambiado prácticamente nada desde finales de los 60 entonces me encanta me encanta ese reloj el segundo es el simaster 300 y acá nos vamos a lo contrario si no ha cambiado casi nada el diseño del speedmaster el del simaster ha cambiado muchísimo y tenemos incluso la esfera está hecha de cerámica el bisel también está hecho de cerámica tiene acabados muy contemporáneos las manecillas como esqueleto se llama esqueletonizadas no sé si sea una palabra creo que no simplemente que están vacías al centro tiene pues la válvula de escape de helio para que vean que es un reloj serio de buceo y en general unos acabados preciosos pero sin perder la función de ser un reloj diver entonces ese me encanta y por último el simaster aquaterra este me gusta muchísimo porque es parecido al tudor black bay 36 es un poco más chico bueno hay uno de 38 y uno de 42 algo si hay varios tamaños pero es un reloj creo que más inspirado en lo formal aunque también aguanta también tiene creo que 100 o 150 metros de resistencia al agua tiene unas correas de caucho muy buenas le quedan las de piel le quedan los brazaletes si pudieras comprar un reloj para toda tu vida de calidad probablemente muy probablemente muy probablemente sería un simaster aquaterra de seis mil a quince mil dólares yo escojo jeje la cult y porque pues muchos dicen que son el relojero de los relojeros porque pues este este fabricante le venía haciendo movimientos incluso a patek philip imagínense cuando no era tan importante para los los las marcas manufactureras de relojes que cada quien hiciera su propio calibre pues jeje la cult le estaba fabricando a estos titanes patek philip es parte de la santísima trinidad de marcas de relojes entonces pues no no es no es algo a menospreciar entonces me parecen de lo más elegante de lo más fino algo que nadie va a conocer que es a menos que esté dentro de los relojes y te da este como súper poder por así llamarlo cuando tienes tú un reloj de calidad pero que sabes que no es una marca tan conocida pues te sientes alguien culto podría decirse digo yo sé que es una cosa muy superficial y muy tonta pero estoy seguro que muchos de ustedes lo han sentido que sienten que tiene algo de calidad y la gente que no sabe qué es pues sientes que tienes un poquito más de conocimiento al respecto entonces te vas a sentir bien contigo mismo entonces los tres que yo escojo es primero el sector dial les voy a tratar de estar poniendo ahí el el modelo exacto porque no me sé la referencia pero es el reloj de entrada este de hecho incluso creo que está por ahí de los cinco mil seis cinco mil dólares o tal vez un poquito menos pero es el reloj de entrada de jeje la culte yo creo que es un reloj precioso un reloj muy muy sofisticado muy versátil pero que nadie lo va a notar nadie va a notar ese reloj a menos que tú seas un amante de relojes 1 por 6 jeje la culte y 2 por tener este diseño muy debajo del agua debajo del radar por así decirlo el segundo es el ultra thin moon face este yo creo que es el reloj de vestir más bonito que hay este diseño donde tenemos la fase lunar a las seis en punto se me hace algo atemporal algo que este lo pudieron hacer hace 100 años y el día de hoy sigue estando bonito y sigue estando de moda y lo podemos seguir usando igual entonces me encanta ese y un diseño muy característico de ellos es el reverso originalmente creado para la gente que usaba perdón que usaba reloj si mientras jugaba polo entonces varias veces se les rompía el cristal del reloj jeje la culte hizo este reverso para que pudieran voltear la esfera del reloj y si se pegaba pues se pegaba en la parte posterior del reloj que estaba hecha de acero o de oro para que no le pasara nada entonces un nacimiento demasiado burgués por así llamarlo pero el día de hoy yo creo que es uno de los relojes más característicos de jeje la culte y nadie lo confunde por otra cosa entonces me llevo ese el reverso por último de 15 mil dólares en adelante yo pondría el alangue anzone esa es mi marca favorita si no tengo a consideración el precio esa es definitivamente mi marca favorita porque pues yo creo que es la mejor marca de hoy en día en mi muy humilde opinión obviamente excluyendo esas marcas súper de ultra lujo exclusivas que hacen 50 relojes al año está pues entre comillas es una marca normal al estilo o al nivel de patek philippe de bacheron constantino de ademars piguet pero en mi opinión hace las mejores cosas hace las cosas más detalladas más simples más de una manera alemana contraria a la suiza entonces el primero es el saxonia a mí me gustan los relojes de vestir pequeños sencillos entonces hay muchísimo saxonia pero yo hablo el que solamente tiene segundero horas y minutos es todo ni siquiera tiene la fecha es un reloj muy sofisticado muy bonito de nuevo o sea si alguien lo ve de lejos podría pensar incluso que es un daniel wellington pero para la gente que sabe pues tienes 15 mil dólares en tu muñeca entonces pues bueno eso ya lo veremos para otro día el segundo es el odiseus acaba de hablar hace algunos vídeos de este y es el que viene a competir contra el royal oak o contra el nautilus o contra el overseas de de odemars piguet de patek philippe y de bacheron constantin pero este completamente en el diseño en el lenguaje de diseño de alan gansone entonces los números en la subesfera las seis yo creo que todo es muy ellos todo es muy alan gansone sin copiar a nadie y sin hacerlo también muy simplón es un reloj bastante admirable y anda por ahí de los 25 mil dólares y por último el deito graph muchísima gente del medio del medio relojero pues dice que es el mejor simplemente es el mejor cronafo que ha existido y que no existe para su función sino existe para ser lujoso entonces el toque de cada pieza o de cada pulsador de este reloj yo que pues es un deleite verdad para los sentidos entonces el deito graph yo creo que pues es el mejor cronógrafo que hay hoy en día tal vez si tuviera el dinero no lo compraría me iría por un saxonia pero si tuvieras que elegir entre el mejor cronógrafo del mundo pues muy probablemente sea el deito graph entonces están de acuerdo no están de acuerdo qué marca agregarían a la lista qué marca por ejemplo pondrían en lugar de seiko en lugar de oris en lugar de tudor en lugar de omega estoy ahí muy atento a sus comentarios o a lo mejor algún modelo que no haya mencionado que les guste más a ustedes por favor pónganlo en los comentarios ya saben los leo los contesto cada que puedo pero jamás dejo algunos en contestar por favor suscríbanse al canal para ver más vídeos como este y nos vemos a la próxima